¡Qué gusto es! Y ¿Quién me lo quitará? Solamente yo te cierro Me lo quita, incluso es Es la muerte jovencita Topa en eso, topa en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de Seguir amando, incluso es Pero jovencita, yo te de Seguir los pasos a donde estés Ah, que brindete balado Topa en eso, topa en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de Seguir amando Que al cabo mi gusto es Pero jovencita, yo te de Seguir los pasos a donde estés Aunque me de Seguir los pasos a donde estés Topa en eso, topa en eso Que al cabo mi gusto es ¡Gracias! ¡Ay, que no me gusto es! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!